de la OEA y el gobierno del sistema electoral en ese país. Veamos. Recientemente acordamos con el gobierno de Nicaragua crear una misión de cooperación que impulse y acompañe los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional de esta nación centroamericana durante al menos los próximos tres años. A más de un año de la firma del acuerdo de diálogo entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua, donde se establecía que se revisaría el poder electoral y sus leyes en busca del equilibrio democrático, el Frente Amplio por la Democracia, una organización de oposición, ha venido denunciando que el camino no ha sido transparente y que las conversaciones no han dado los resultados esperados. Por eso, recientemente, representantes de la organización se reunieron con autoridades de la Organización de Estados Americanos, OEA, para manifestar su descontento por los escasos resultados. Se verificó que lo único en que sí lograron avanzar es concretar que los voceros de la misión de la OEA en Nicaragua se sienten a negociar solo con el actual jefe del Consejo Supremo Electoral, en lugar de llegar a acuerdos con el magistrado presidente Roberto Rivas, quien está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a quien recientemente el Congreso nicaragüense le quitó poderes frente al poder electoral. La oposición nicaragüense insiste en la destitución definitiva del magistrado Roberto Rivas y están impulsando a nivel internacional una serie de iniciativas para buscar concretar reformas electorales que conduzcan a la ejecución de unas elecciones libres y transparentes. ¿Qué es lo que pide la población? ¡Que se barra la corrupción! También a nivel nacional vienen impulsando iniciativas como protestas pacíficas y otras acciones, como la consulta popular a jóvenes universitarios sobre cómo quieren tener un proceso electoral en su país, buscando con esto incentivar a los estudiantes en la importancia de las reformas electorales.